Yo el teatro es donde más me encuentro, sí. El teatro es de alguna manera como estar en casa y es donde yo encuentro ciertos desahogos a muchos niveles. Es decir, es donde yo encuentro que crezco más como actor, como persona, es donde encuentro una libertad que el teatro te ofrece que otros medios no te la dan. O por lo menos no la he descubierto hasta ahora. De todas maneras, como es el sitio en el que más me he desarrollado, pues también eso hace que me inclinara hacia ello, porque tampoco la televisión la conozco un poquito más, pero el cine no lo conozco. Hasta ahora lo he hecho así los tres años que llevamos trabajando, o dos años ya. ¿Has compatibilizado el teatro? He compatibilizado el teatro con la guindalera. ¿Duro eso lo puedes hacer? Hombre, sí. Sí, es duro. Supone un nivel de agotamiento y de estrés en el que a veces es difícil enfrentarse. Lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrado, entonces parece que si me falta una de las dos partes no estoy completo, entonces necesito tenerlo cubierto. Pero sí, hay veces que necesitas... Prácticamente no tengo ningún día de descanso durante todas las temporadas de grabaciones. Date cuenta que las representaciones son también los fines de semana, así que no hay descanso. Pues la verdad es que no mucho. Fíjate, yo tengo un amigo mío de toda la vida que lo dice de la manera más sincera y no puedo evitar compartir algo de su opinión, que dice que soy el amigo más feo que tiene. Y eso es cierto, desde la más profunda sinceridad y con un cariño absoluto me lo dice. Así que no me veo como un prototipo guapo. De hecho, yo paso por la calle y nadie se fijaría como guapo. No soy muy consciente de ese perfil de sex symbol. Entonces, estoy todavía un poco al margen. No lo sé, yo creo que se juntan varias cosas. El perfil del personaje de Fermín yo creo que tiene mucho que ver con esa supuesta imagen de sex symbol y de un tío guapo. Entonces yo creo que Fermín es un personaje atractivo, porque es un tío que sabe hacer de todo, es un tío que cuando se tiene que poner en acción se pone en acción y cuando se pone tierno se pone tierno. Entonces yo creo que es atractivo. Que le gustan las mujeres.